He empezado, estoy siempre he empezado Acá no has olvidado, lo tanto que te amo Amor es regresado, no repito de mi salto Sé que a tuve más los patos, pero aprende que he cambiado He cambiado, hermano Amor es regresado, no repito de mi salto Sé que a tuve más los patos, pero aprende que he cambiado He cambiado, yo Así pensando como si no se ve Siempre he empezado, no recuérdate de mí Siempre recordando de todos tus pensamientos Siempre pensarte, y yo no le meto Regalarte otra oportunidad Para demostrar que este campo es realidad Recuerdas cuando yo te decía Que era la mujer que buscaba en mi vida Tú me concedías Tu amor me prometías Que eran los recuerdos de donde me pongo a pensar Que te regresaste a mi mente Me expandiste el corazón Y pensar en decir Que te has tocado esa canción Porque todavía no puedo olvidarte No puedo olvidarte Mi corazón Amor es regresado, no repito de mi salto Sé que a tuve más los patos, pero aprende que he cambiado He cambiado, hermano Amor es regresado, no repito de mi salto No sé que han trupido mal los patos, pero aprende que he cambiado He cambiado He seguido Con el nazi Pero mejor es que no me sacan Bandino de pista Ya está Venme ir, controlando, se muero que sí Y gracias a Mayra Del comité del Partido Verde Muchas gracias 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 Gracias